hola bienvenidos a este vídeo donde explicaré cuáles son las diferencias entre enmascript 5 y enmascript 6 mi nombre es jose cabrera soy frontend y javascript developer y en este vídeo profundizaremos más o menos cuáles son las diferencias entre enmascript 5 y enmascript 6 cuáles son las novedades que introducen enmascript 6 de momento lo que tenemos que saber es que en enmascript 6 perdón es el nuevo estándar de javascript de momento ya va a la versión 6 y va aumentando a medida que pasa el tiempo y tiene algunos cambios significativos en lo que es su sintaxis en sí este cambio nos permite escribir un código de forma mucho más rápido y mucho más limpio actualmente los navegadores como node.js usan la versión 5 también conocido como enmascript 5 vamos a profundizar en este en este vídeo para ver o comprender cuáles son las diferencias que introducen enmascript 6 comparado con enmascript 5 lo primero que nada que debemos saber es que en mascript 5 aún tiene la posibilidad de declarar variables a través del uso de var aquí lo que estamos haciendo es declarar una variable cuyo nombre de la variable será name cuyo y el valor de esta variable será bob vale enmascript 6 añade dos nuevas posibilidades a la hora de declarar variables que es el uso de const o el uso de let en este caso replicamos lo mismo vale estamos declarando una variable name cuyo valor serán bob en cuanto a las funciones enmascript también introduce novedades y es el simple hecho por ejemplo a la hora de simplificar mucho mucho más a la definición de una función para ello volvamos a un ejemplo tendremos este código de enmascript 5 que lo que hace es definir una función esta función recibe dos parámetros a y b y lo que haría a la hora de llamar a esta función sería simplemente los valores que le pasemos numéricos a esta función lo que hará es sumarlo si le pasamos 1 y 2 a la hora de llamar a esta función lo que hará directamente devolvernos 3 en enmascript 6 esto varía y simplifica mucho más a la hora de escribir funciones a través de los arros puntos en este caso seguimos definiendo una función que se llamará a lo que hacemos aquí directamente es mantener los parámetros de las funciones y simplificamos todo ese proceso de llaves y retón a una sola línea lo que hacemos es el igual de mayor que y mantenemos esa lógica de sumar dos valores también introduce novedades en cuanto a la hora de trabajar con valores por defecto para entenderlo más vamos a ver un ejemplo aquí tenemos una en la misma función at donde lo que hacemos es que si el programador llama esta función sin pasarle ninguno de los valores ninguno de los dos valores ni ni a nivel lo que hará esta función es validar esos casos vale si no le estoy pasando ningún valor lo que hará es asignarle un valor por defecto en este caso si no le pasó el valor a lo que hará es establecer que a su valor será 1 si no le pasó ve ahora el mismo proceso vale le asignará a b un valor 1 en ese caso si yo llamo a la función a sin pasar ninguno de los dos valores lo que hará directamente sumar 1 más 1 y nos va a devolver 2 en javascript 6 esto cambia y lo que hace es directamente poder permitirnos establecer valores por defectos a los parámetros de una función en este caso hemos modificado el código anterior y lo que hacemos es asignarle ya el valor por defecto sin tener que hacer esa lógica si no me pasa el valor le establezco el valor inicial o por defecto estos son los cambios que introducen a nivel de funciones por último veremos cuáles son los cambios que 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 introduce también a la hora de trabajar con con string una de las cosas que con la que trabajamos normalmente como programador es el hecho de concatenar un string con un valor de una variable para ello tenemos este código de ejemplo hecho en javascript 5 donde tenemos la variable name cuyo valor es bob y tenemos un console log que lo que queremos hacer es decir directamente hola bob vale para ello concatenamos directamente la primera parte del string con el espacio incluido luego llamamos a la función más para concatenar string más variable y lo cerramos directamente concatenando a la exclamación esto con el más crisis y se simplifica mucho más a través de los template string vale tenemos de nuevo la variable bob y lo que hacemos directamente es utilizar los batic que son estas de aquí añadimos el string inicial que es el high más es el espacio y lo que hacemos es utilizar el dólar más las llaves y apuntamos directamente a la variable con la cual queremos referenciar de esta manera podemos incrustar directamente en variables a nuestro template sin tener que hacer esa concatenación que habíamos visto anteriormente de esta manera lo que tenemos es el resultado que habíamos visto en el ejemplo anterior hasta aquí este vídeo sobre en más que 6 espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre en más que 6 da clic al botón y accede ahora al curso en open webinars